Televisión para todos los centros hípicos a nivel nacional, ya es la tercera de las válidas. Se dio la partida en la tercera válida para el 5 y 6. El Gran Cachete tiene ligero retraso, queda 5 cuerpos y también Prindilan que queda en el penúltimo lugar. Trata de dominar por la parte interior el ejemplar número 1, Boitaja. Boitaja se viene a dominar la carrera, mientras que por la parte de afuera Danubio le plantea lucha y Danubio lucha con él con Boitaja. En el tercero se acomoda Capayacual, bien colocado allí Capayacual. Luego Rey Leandro corre en el cuarto por la parte interior, el Gran Reforlejo. Están quedando bastante lejos los dos tordillos siguientes, dominando Danubio. Danubio en la delantera, Capayacual presiona contra Boitaja que está segundo. Cuando entraron ya a la recta final, en plena recta final Danubio dominando. Capayacual avanza por la parte exterior, Capayacual se coloca al medio cuerpo del puntero. Se defiende de Danubio, pero Capayacual corre fuerte por la parte exterior y tiende a dominar sobre Danubio. A todas estas, el Gran Reforlejo viene atacando por dentro para el tercero, pero domina Capayacual. Cuando faltan 50 metros, les gana fácilmente el caballo Capayacual. El 4 le ganó la carrera. Danubio en el segundo, el Gran Reforlejo en el tercero, Boitaja en el cuarto. El quinto para el ejemplar Print Dillon, luego el caballo Rey Leandro y en el último, Gran Cachete. Respondiendo el ejemplar Capayacual. Esta vez de menos a más.